www.achiras.net.es, el portal de Girón. La unidad educativa Abraham Barzallo inauguró sus jornadas deportivas internas 2018-2019 el viernes 16 de noviembre. Los equipos, bien uniformados y acompañados de sus madrinas y mascotas en algunos casos, ingresaron uno a uno a la cancha principal donde recibían el aplauso de los presentes y la mesa directiva conformada por autoridades del cantón y el plantel. Este acto tuvo una particularidad. El primer campeonato de padres de familia en esta institución. Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes por su colaboración y agradecerles también porque han puesto de parte suya para que esto salga bien. La directora de la institución inauguró las jornadas. Tiene que brillar ese deporte y consigo está el compañerismo y la solidaridad. Sé que todos participamos con el objetivo de ganar, pero no siempre se nos cumple. Lo importante es participar y espero que este evento deportivo que se va a llevar a cabo en algunos días se lleven para fortalecer los lazos de amistad y no para llegar a enojos o resentimientos dentro de la institución. Así es que, muchachos, en estas jornadas a divertirse, que no existan rivalidades sino cariño. Felicidades y que disfruten jugando. Todos ganan. Gana la salud, gana la energía, gana la inteligencia. Y los que pierden a seguir esforzándose. Y los que ganan a seguir ayudándolos y tal vez perdieron. Así es que juntos hagamos de la alegría, del encuentro, de la cultura, de la amistad y el deporte. El niño Renato Padilla, deportista que ha representado y obtenido medallas para el Cantón Girón a nivel nacional en la lucha olímpica, fue el encargado de encender la TEA olímpica. En tanto que Anthony Palma realizó el juramento deportivo. Mediante sorteo se eligió a la Niña Deportes 2018-2019, dignidad que recayó en... El jurado calificador eligió también a la señora Deportes, los equipos mejor uniformados y a la madrina. Todas están bonitas, todas están hermosas y la ganadora es la señora Marcia Carrión de Inicial. El equipo mejor uniformado le corresponde al quinto año. El equipo mejor uniformado de los padres de familia le corresponde al primer año. Y la mascota, el pavo real del tercer año. Desde que yo trabajo en esta institución, que son 33 años de servicio, desde ahí ya se han venido realizando las jornadas internas de la Escolita Brambarsallo. Las jornadas de los señores padres de familia y madres de familia comienzan este año. La organización del acto deportivo tuvo apoyo económico. Ex-alumnos que se encuentran en Estados Unidos, quienes nos han colaborado para el desarrollo de estas jornadas. ¡No! 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 Gracias por ver el video.